vinculan a Luis de Lía con un negocio, con testaferros y negocios de empresas transportadoras de combustibles. Vos tuviste que ver mucho con esa investigación, Gabriel. Así que lo que te pido es, vamos a repasar, para poner en contexto a la gente, aquella investigación de que se trataba, julio de 2013. 2013, sí. Vamos a verla y enseguida lo conversamos con vos. Cuando nosotros decimos que la desocupación mata, cuando decimos que la exclusión mata, ojos que no ven, corazón que no siente. Fue en enero del 2009 cuando el piquetero se convirtió en petrolero, bueno, al menos indirectamente. En realidad, lo que hizo Luis de Lía fue transformarse secretamente en empresario camionero para el transporte de combustibles. La firma que eligió para incorporarse al negocio llevó a un nombre bastante obvio, Transportadora de Combustibles del Sur, SRL. ¿Qué era la conformación de la Sociedad Anónima? No, la Sociedad Anónima era yo, con el 95%, y una persona que no conozco, que se llamaba Rosa, me acuerdo que vino a firmar el día ese, que tenía... ¿Que te la dio... Luis, Luis, me la dio Luis. Puede ser que me digan feo, porque lo soy bastante, con la nariz torcida, con barriga, morocho, de la Ferrere, de los barrios pobres, donde nunca me fui. Delía decidió no aparecer entre los titulares, pero puso a su cargo a dos personas de su íntima confianza, Rosa Antonia Arias y Mario Silvano Coradín. ¿Y cómo se involucra Luis en el negocio de los camiones? ¿Cómo se involucra? No sé, él me llama un día a mí y me dice, Tano, yo de esto no sé nada y quiero transportar combustible. Le digo, yo tampoco sé nada. Dice, tenés 60 días para aprender. ¿Así tal cual? Tal cual. ¿Cómo conocés a Luis de Lía? Oh, a Luis de Lía lo conozco desde los 13 años. Jugábamos al fútbol junto en la obra de Don Bosco de San Justo, en el mismo equipo. Él era arquero y yo se entró forward. En este distrito hay 320.000 pobres de toda pobreza, 80.000 desocupados puros. ¿Y tuviste algo que ver con la militancia política de Erbos, en el momento? Sí, yo inclusive tuve a cargo mío lo que se llamó la radio piquetera, que estaba en el sagrado corazón en el campanario durante del 2001 al 2006. Tanto Coradín como Arias eran por entonces funcionarios de la Comisión de Tierras para el Hábitat, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Sí, es la misma comisión que el propio de Lía supo dirigir con rango de subsecretario, hasta que Néstor Kirchner lo expulsó en 2006. En el día, ¿usted vuelve a la calle? No, yo probablemente vuelva a la escuela, donde soy docente desde hace más de... En 2010 la empresa cambió de nombre y pasó a llamarse Atalaya. Transportaban combustible a las usinas térmicas del gobierno, vinculados a Enarsa y a De Vido. Quien cuesta esto era, en ese momento, la mano derecha de Delía, en el armado de la agrupación política Miles. Por eso, a este nuevo partido, Miles, bienvenidos al Movimiento Nacional Popular. Ahora bien, ¿para quién trabajaba Atalaya? Escucha esto. Con la empresa Atalaya, Luis de Lía se convirtió en proveedor directo del Estado. Más precisamente, en contratista de Enarsa, la empresa de energía que inventó el ministro Julio De Vido. ¿Cómo es el contrato con Enarsa? No, no hay contrato. ¿Y cómo se hace? Es contratación directa. ¿Directa? Directa. Esta carta, de la misma Enarsa, confirma el vínculo. Hoy, la función de Atalaya es transportar combustible a las centrales termoeléctricas en distintos puntos del país. Para eso cobra una cifra varias veces millonaria por mes. En Enarsa nos emite una hoja de ruta, porque los camiones no pueden circular sin una hoja de ruta, que se partiga desde el Dock Sur hasta cada una de las usinas. No, llegábamos hasta Salta, la usina de Güemes, en el Palmar Largo, en Formosa, en Castelli, Chaco. Bueno, Formosa 1 y 2, que son las que generan electricidad para la ciudad. ¿Cómo se cobraba eso? Son la cantidad de litros que transporta cada camión, por los kilómetros, por un coeficiente que es 0.21. ¿Cuántos camiones por mes eran? ¿Cuántos viajes por mes? No, cuántos viajes no te puedo decir, porque llegamos a tener 90 camiones, llegamos a transportar el 50% del combustible que Argentina usa para, como es que se llama, para generar energía eléctrica. ¿Y cuáles eran los montos finales mensuales de esa recaudación? No, eran millones, yo no me acuerdo. ¿Más de 10? Y sí, sí, pero, o sea, era mucha fortuna, era muchísima plata, era muchísima plata. Bueno, Gabriel, hiciste esta investigación, la presentaste primero en Plaza de Mayo, en el sitio de Plaza de Mayo, y después en Periodismo para Todos, una investigación larga. Muy larga, muy larga, de mucho tiempo, donde inicialmente Codarín ayudó, después se fue, desapareció por temor, y muy al final, por una cuestión periodística, intenté darle la chance de que aparezca, apareció, nos encontramos, yo salí de Radio Mitre, estaba en el programa, nos encontramos en la esquina, en un bar, él quedó en ir para casa a contar lo que habíamos quedado, que tenía que ver con cómo él había trabajado con Delía, cómo dejó de trabajar con Delía, se había quedado enojado, por eso es que le iba a hablar, además, y vino a casa, y eso que se vio era a mi casa con él hablando. No se lo vio a tipo asustado, ni presionado, ninguna de las cosas que él decía. Bueno, pero, oh sorpresa, salió en Periodismo para Todos, y casi inmediatamente, o pocas horas después, Luis Delía salió a desmentirlo, y vamos a ver esta partida, a ver qué es lo que dijo en su momento. Empeza en el mes de enero, cuando yo vuelvo de las vacaciones, recibo un llamado de un señor Gabriel Levinas, que se identifica como jefe de producción mejor que la nada. Me dice que quiere hablar conmigo con respecto a mi empresa de combustibles, el cascote de combustibles, y yo me quedé cortado, porque yo en la empresa de combustibles la vendía hace un tiempo atrás, pero digo, a ver, si hubo algún problema con el cascote de combustibles, hay cosas serias, y a ver si por algún error que cometí tengo algún problema, o que han cometido si hubo algún problema. Me voy a verlo, y me termina diciendo que la empresa que yo tenía, yo era un destajero, que pertenecía al equipo de corrupción tuyo, que te enriquecía, que tenía que darle datos, porque como yo era una pieza central de ese aparato de corrupción, ellos necesitaban que yo le confirme datos de cosas que me repetían, que me decían. Y después otras que me hablaban de negocios que tenías, acá, allá, arriba, me digo, nadie publica, ni anda jactándose de los negocios que tiene, no va a ser negocio, yo no sé qué es lo que ellos se imaginaron que era yo. Yo le planteo que, yo soy... O sea, te apretaron fuerte. Siempre. Todas las veces que me vieron, me apretaron para sacar mi información. ¿A qué hora vas a grabar? Entre la pausa y 30 y 15 horas. O sea, de hoy día, 5 de julio, estamos a una hora de que vayas a grabar. ¿Y qué le vas a decir? Lo que ellos quieran. Le voy a vender todo el pescado por libro que ellos quieran. Pero dicen que nos van a dar un libreto, en el que yo voy a contestar, específicamente, de Vinas, nos van a preguntar, y yo le voy a contestar a él, según el libro que me da. ¿No? Esto es lo que van a hacer. Y le voy a vender todo el pescado podrido que pueda a la gata, porque con mis hijos no se mete nadie. Y con la honra de la gente no hay que meterse. ¿Tenés algo más para decirlo a alguien? No, Luis, yo creo que esta es toda la historia. Después quizás, pero a mí. Bueno, aparentemente, Gabriel, esto se había hecho antes, supuestamente, ¿no? Antes de que él se entrevistara con vos. Dijo, le voy a vender todo el pescado podrido. No, 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 no es cierto. Se hizo después. La CIDE, alguien de la CIDE, seguramente ese señor Bogado que trabajaba con ellos, que ahora aparece en las escuchas, y armaron una misa en San, consiguieron seguramente, viste que se graban las cosas para, habrán agarrado algo, y eligieron lo que tenían grabado, el horario, tal, para que parezca que fue anterior. Pero esto fue después que lo apretan al tipo, se asusta. Aparte, vos viste la cara que tenía en casa, y la que tenía ahí en casa estaba distendido, lo era tranquilo, y acá estaba muy contenido. Esto se hizo con posterioridad, seguramente el mismo día temprano que se emitió el programa, o más tarde, después que estuvo por casa. Bueno, de tantas grabaciones, y tanto lo hemos conocido en el último tiempo, a Yusef Khalil, que ahora, escuchando todas las grabaciones, aparece, y aparece en vinculación con este tema, en las últimas horas, él, en una comunicación con un clérigo, Moshem Ali. Y habla de este tema puntualmente. Sí. Y como que le pone un moño, no a nivel judicial, porque tiene otro... Él había sido nombrado, cuando hicimos la grabación, donde él cuenta quién es de Lía, los negocios con Irán y demás, él ya habla de Yusuf. Ah, en ese momento ya hablaba. Ya habla de Yusuf, y está grabado. Yo creo que en mi sitio lo tenemos puesto. Bueno, vamos a escuchar lo que hoy está escucha también, que confirma, o por lo menos entre ellos dos, dicen que efectivamente, esta denuncia que hizo Gabriel Levinas, en el programa de Jorge Lanata, era cierta. ¿Cómo le rompió el culo el día a la nata, ahí? Más o menos, no sé. Y no mintió en nada a la nata. Hiciera trabajo que tenía yo, ¿no? Ah, no sabía. Claro, yo mi trabajo, yo mi trabajo lo hacía ahí. Sí, no mintió en nada. Pero no había nada haram. No, nada haram, más vale que nada haram. Estoy diciendo que estaba yo, tío. No, lo que pasa que, lo que pasa que, a ver, es haram que el tipo, haga, trabaje para el gobierno, o sea, el gobierno hizo esto, en vez de darle recursos, le daba, le daba, le daba, le daba, le daba, le daba, y el chabón se lo hacía. O sea, eso está todo bien. Pero bueno, no sé, no sé si Rosa lo ético, lo no ético, eso no, no sé, el tipo labura para ellos, qué sé yo, no sé, eso no sé. Claro. Pero, de ahí a decir que el tipo, que el tipo mintió, no mintió en nada. Queda tranquilo. No, pero, yo digo que le rompió el culo, cuanto a que grabó la cámara antes, y dijo... Porque lo apretaron, boludo, porque lo apretaron. Ah, claro, a veces esas internas, esas internas yo no las sé, no las conozco. Bueno, esta referencia no mintió en nada, ¿no? Como una confirmación de que efectivamente ese informe... Era correcto. Bueno, de hecho, de hecho cualquiera que mira el informe, que está bastante extenso con todos los papeles y los documentos en plaza de mayo, se da cuenta que no hay ninguna duda, al punto tal de que el juez Ercolini agarró la causa, y sigue adelante con esa causa, y va avanzando... La causa sigue adelante. Sí, no, va avanzando, y con muchísimas pruebas y elementos que fueron... que el juez, obviamente un periodista, no puede meterse a sacar información de ningún lado, en cambio él pidió información a Enarsa, al Ministerio de Debido, y se está armando una causa muy pesada. era una empresa de transporte, que entre otras era proveedora de algunas empresas del Estado, y facturaba 10 millones... De pesos mensuales. Mensuales. Vos sabés que además ahí hay una parte, que las escuchas, yo no recuerdo si la vimos recién o no, donde explica el motivo de que, ¿por qué vendría bien esto? Es decir, como al gobierno no le gusta estar pagando, a la gente que trabaja para ellos políticamente, les dan un negocio, les abre la puerta a un negocio, y ahí explican que ese es el sistema, el sistema es abrirle... Bueno, está bien, yo plata no te doy, pero te doy la concesión para que lleves el combustible. No era un contrato, un empleado estatal, formal, sino que le daban negocios, pero como una mecánica, no solamente en este caso. No, se hablaba como de una mecánica generalizada de esto. Lo interesante es que cuando, en casa, cuando le hacemos el... Yo con una GoPro chiquitita, que él sabía que estaba puesta ahí, no es que yo la... Para mi propio record, y después estaban las cámaras de Canal 13, y en un momento, fuera de cámara, pero con las cámaras encendidas, es decir, no para el reportaje, él explica que Yusuf, que era el contacto de Delia con Irán, que además habla de que Irán le financiaba el movimiento social. Yo le pregunto, yo tengo entendido, porque a mí un gran dirigente social me dijo que... Delia le había confesado que cobraba 20 mil dólares por mes de Irán, y dice, yo de los 20 mil no sé, lo que sí es seguro, es que Irán le financia el partido Miles, que le financia las movilizaciones. ¿Esto lo dice Codarín? Y dice que el que hace todo ese trabajo es Yusuf. Codarín, que por otra parte, es una persona de estrecho vínculo. Que fue el testaferro al principio, después cambia con la amante de Luis Delia, que se llamaba Estela Payone, y es la que sigue después. Se pelean por unos camiones, porque era tanta plata que él le dice a Delia, ¿por qué no compramos con esta plata? Retrasamos unos días los pagos, y con eso podemos comprar un camión. Y después otro. Delia no le hizo caso, él retrasó igual la plata, se compró tres o cuatro camiones para él, y cuando Delia se enteró, lo echó. ¿Qué sensación te generó esta escucha, cuando la viste la escucha? Bueno, la escucha la encontró el pibe que trabaja conmigo, con el que le hicimos el informe, porque a mí misma me había llamado, antes de que lo maten, y me había dicho, que yo iba a quedar reivindicado, porque entre las escuchas, estaba este señor, se hablaba de la historia de Codarín y demás, como yo sabía que eso estaba, apenas InfoAe puso las escuchas, puse un pibe a buscar, dentro de esas fechas, y apareció. Pero no la habías escuchado antes. Sí, ayer se escuchó. Ayer, por eso. Sí, para mí fue que, como una reivindicación, de alguna manera. Bueno, la gente que me conoce, sabe que lo que yo había hecho estaba bien, pero también era una cosa fea, que haya quedado como que nos habían tomado el pelo, y nos habían hecho una cama. Ahora quedó bien claro, y para mí fue realmente un alivio. Y para Atta también, hoy Atta habló de eso. Y es importante esto, la causa, hay una causa judicial que sigue adelante. Sí, y hay una causa que me hicieron a mí, por extorsión, como que yo había extorsionado a Codarín, que quedó desestimada inmediatamente. Gracias, Gabriel. No, gracias por invitarme.